En este evento tan interesante que estamos desarrollando, contamos primero cuáles son los factores de vulnerabilidad. Porque no solo es el clima, Argentina ha crecido mucho en agricultura en los últimos 20 años, digamos, pero todos los procesos de crecimiento tienen, como podríamos decir, irregularidades. Entonces estamos con un sistema, sobre todo de caminos, que es inapropiado. En realidad en este momento lo que más pesa es que los caminos rurales son de tierra y que después de 5 años de lluvia, porque venimos de 5 años lluviosos, se los han llevado las ruedas de los camiones. Y hoy en día muchos caminos rurales son más bien arroyos. Eso en realidad es lo que más pesa, lo que más molesta. Después que es interesante remarcarlo acá en un evento en el que se dirige a la maquinaria, tenemos un parque de maquinaria inapropiado, pero totalmente inapropiado. Si comparamos al productor argentino con el farmer norteamericano, el farmer norteamericano tiene un parque de maquinaria propio, que en 5 días cosecha un campo, por decir algo. El productor argentino en general tiene que esperar que venga un contratista. Y ahí los años húmedos se empieza a retrasar, 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 retrasar. O sea, tendríamos que mecanizarnos de alguna manera, porque ocurre que en este nuevo escenario climático, las ventanas climáticas son más chicas. Hay poco tiempo, menos tiempo para hacer las cosas. Entonces ahí también estamos con problemas. Y después no se aplica aquí en Entre Ríos. Pero Buenos Aires en realidad es lo que tiene una crisis ganadera y lechera. Hay muchos campos ganaderos y lecheros en la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, que pasaron agrícolas. En realidad se les han inundado. Porque son campos que naturalmente tienen áreas inundables cada tanto tiempo. Y ahora si vamos a esta campaña, después de 5 años húmedos, porque venimos, campaña 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 5 campañas que la producción solo fue aumentando. Aunque se perdió superficie para negamiento, la producción en los campos agrícolas creció mucho. El ingeniero Sierra también nos comentó sobre otros factores. ¿Cómo ha sido el crecimiento desmesurado de la producción? Una sobreoferta a nivel mundial. ¿Cómo será los próximos tiempos? ¿La niña estará presente en los próximos ciclos productivos? De esto nos contestó. Sí, yo le diría que lo que más influye son las fases del niño, la niña y el Atlántico, ¿verdad? Que están un poquito acentuadas por el calentamiento global. Pero el calentamiento global no es el desastre que se le atribuye, porque en el mundo la producción agrícola sigue subiendo. Un problema que tiene la Argentina es que la producción agrícola sigue subiendo. Entonces, nosotros estamos frente a un mercado que empieza a estar saturado. Pero evidentemente es así y esta vulnerabilidad nuestra cada vez se manifiesta más en relación a las fluctuaciones del clima. Y ahora, como le decía, aparentemente vamos a la niña, que es una fluctuación negativa. O sea que la campaña 2017-18 que estamos atravesando tiene toda la chance de ser una campaña no récord, pero una campaña de buena producción y posiblemente con menos problemas en el otoño. Pues los problemas son en otoño, que es cuando las lluvias otoñales anegan campos sembrados. Es cierto, mucha gente sembró imprudentemente la campaña que terminó en campos bajos. En marzo tenían una buena producción. En abril tenían el campo bajo el agua. Lo que apunta a esta temporada 2017-18 es que va a haber un otoño seco. O sea que ahí van a bajar los anegamientos, se va a poder cosechar bien. El problema es que al quedar el área agrícola en seco quedamos muy vulnerables a una posible segunda a la niña. Ese sería el grave problema, el grave peligro. Es una campaña 2018-19 seca. Y en una mirada un poco más cortita para lo que queda de este año y comienzos del que viene, ¿va a haber una cosecha de fina entonces buena y una marcha de la gruesa también como en clima? Bueno, la mirada cortita sería la campaña 2017-18. La campaña agrícola va de julio de un año que se empieza a implantar la cosecha fina hasta junio del siguiente que se terminó de levantar la gruesa. Esa ya hemos tenido. El invierno tremendamente llovedor. De manera que tenemos los suelos con humedad. Sobre todo aquí en Entre Ríos. Tenemos mal los caminos y nos falta maquinaria. Pero estamos yendo a una primavera que apunta a ser por lo menos normal a un verano normal y a un otoño seco. Entonces, eso le da todo como para que tengamos una producción promedio y tengamos menos problemas de enfermedades, menos problemas de cosecha por el otoño seco. Y si tuviéramos que hacer una mirada bastante más larga, por lo menos proyectarnos hasta el año 2020, ¿cuál sería el comportamiento ahí? Después de 5 años muy lloviosos, parece lógico que ahora vengan 2 o 3 años secos. Entonces, justamente, si se cumple lo que yo digo, en el otoño del año que viene va a estar todo el mundo en éxtasis. Una campaña que no llovió en otoño que la levantamos bien. Pero si después viene sobre eso la campaña 2018-19 seca y la 2019-20 seca y podemos tener un impacto como el que tuvimos en 2007-2008 y 2008-2009.